Buenos días, el día de ayer me llevo la citación para que el próximo viernes a las 10.30 esté convocado por el Consejo en Pleno para hacer una presentación de lo que es el presupuesto voy a ir acompañado por el Secretario Intendente, fue presentado la semana pasada el presupuesto está en evaluación de parte de todos los bloques y creo que ya sea la semana que viene tendrán la oportunidad de hacer todas las consultas pertinentes, como se hace todos los años y en la próxima sesión, antes de que alice el año, se tratarán en el Consejo en Pleno. ¿Y cuánto es el presupuesto, Matías? 1.480 millones aproximadamente, poco menos de 1.500 millones de pesos.